Por fin está aquí el que quizás ha sido el modelo de 125 más esperado del año. En este vídeo os traemos la prueba a fondo y además en primicia de la nueva Hangway G15 125. Acompáñanos y descubre si está o no a la altura de las expectativas. ¡Suscríbete al canal! 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 Hace tres días que recogimos las motos y hemos tenido oportunidad ya de probarlas en distintos terrenos y con distintos climas. Porque la verdad es que está lloviendo estos días, últimamente siempre llueve y ahora por lo menos ha parado un poquito. Llevamos bastantes kilómetros por el campo y empezamos a tener una opinión bastante formada sobre las motos. Es cierto que conforme las recogimos y empezamos a hacer los primeros kilómetros la moto nos decepciona un poco quizás porque teníamos unas expectativas muy muy altas puestas en este modelo. Y esto siempre es una barrera que hay que saltar, pero sí que es verdad que conforme hemos ido rodando y haciendo kilómetros con ellas nos vamos adaptando. Quizás lo que más nos está costando es que es una moto muy diferente a la nuestra y entonces tienes que ir adaptando tu forma de conducción a una moto diferente. Pero hasta ahora y con lo que hemos probado la moto nos gusta. Si bien es cierto que, como os digo, teníamos unas expectativas en cuanto a que la moto fuera mucho mucho más campera de lo que realmente es. Parece ser que Hangway con este modelo y con los otros modelos de su gama ha apostado por hacer un chasis único o compartir muchas piezas, tanto en los modelos más asfálticos como en esta que tiene una estética más aventurera. Pero al final se queda un poco en algunas cosas en esto, en solo una estética porque, como os digo, comparte muchos elementos con sus hermanas asfálticas. En cuanto a diseño, no hace falta decir que la moto se parece mucho o es prácticamente igual que la Royal Enfield y Marayan. A nosotros, hay gente que lo ha criticado esto, nos parece un acierto, nos parece un error, pues bueno, pues a nosotros nos parece que al final viene a llenar un hueco en el segmento de las 125 que no está ocupado por nadie. Y al final, puestos a copiar, que es algo que hoy en día se hace con bastante frecuencia, pues qué mejor que copiar un modelo de éxito y tan original o tan único como la Himalayan. Así que por nuestra parte, la verdad es que el diseño es un acierto. La moto es muy bonita. Para empezar, lo primero que nos llamó mucho la atención cuando recogimos las motos en el concesionario es el salto de calidad que ha dado la marca. Y no porque lo diga Hangway, sino porque nosotros como propietarios de unos modelos de la generación anterior, la moto no tiene absolutamente nada que ver. Si bien es cierto que pasamos de modelos que costaban 2.000 euros a motos que ya empiezan a pasar por poco los 3.000, pero sí que es verdad que ese dinero se ve que está invertido en la moto. Porque la calidad de los acabados, desde todo, desde la pintura de cada una de sus piezas, la tornillería, el uso de acero inoxidable para muchas piezas, o incluso el uso de aluminio para piezas como el basculante. Pues todo esto, obviamente tiene un coste, pero sí que es verdad que el conjunto no tiene absolutamente nada que ver en cuanto lo ves y en cuanto te sientas en él con la generación anterior. La moto en esto, esta marca, ha dado un salto muy muy grande hacia adelante. Por otro lado, también hemos pasado de un motor, como sabéis, refrigerado por aire, como eran los anteriores Euro 4, y de 10 caballos a estas nuevas versiones Euro 5, que llevan un motor refrigerado por agua, con 4 válvulas en cabeza, y que rinden los 15 caballos máximos o 14,9 que se puede conducir con el carnet de coche. Entonces, pues la verdad es que es un salto bastante importante en cuanto a potencia. Siguen siendo motos, pues, como todas las 125, no hace falta decirlo, siempre lo comentamos, son motos que se quedan cortas en cuanto sale esa carretera, pero sí que es verdad que hay bastante diferencia con las versiones anteriores. Por lo demás, cosas que le vemos negativas, y quiero empezar un poco por aquí. Por ejemplo, los neumáticos no nos están gustando mucho. Llevan unas ruedas, a nuestro entender, demasiado anchas para el peso del modelo. Es verdad que han querido dar una estética de moto grande, y muchas veces se peca de gastar neumáticos demasiado anchos. Esto no es bueno. Al final, un neumático muy ancho, si no tiene suficiente peso para que coja tracción en el suelo, acaba pasando lo que pasa un poco con esta moto, que en suelo, en asfalto mojado, es muy, muy delicada de conducir. La verdad es que nos hemos llevado unos cuantos sustos con estos neumáticos. Por campo, y una vez el terreno está como está ahora, un poco húmedo, y la verdad es que el neumático funciona bien, tiene bastante dibujo, y quizás le faltaría un poco de agarre lateral cuando vas por zonas peraltadas, pero por campo nos estamos adaptando y está yendo bien. Sí que os digo que, desde luego, si os compráis esta moto por asfalto mojado, vayáis con cuidado, intentad girar sin inclinar mucho la moto, porque más de un susto llevaréis. En cuanto a frenos, pues bueno, una vez más, frenada combinada, se repite el esquema de siempre, una pinza de tres pistones delante y una pinza de un pistón detrás, cuando frenamos con el pie, frenamos ambas ruedas, cuando frenamos con la mano, frenamos la rueda delantera. Discos de 300 milímetros y 260 detrás, creo, 240, no lo recuerdo exactamente, y la verdad es que la moto frena sobrada, tanto por asfalto como por campo, no nos parece que vaya a nada justa. Y quizás, como siempre, yendo con dos personas, o con dos personas que pesen bastante, y yendo a altas velocidades, pues no sé si faltaría. Pero lo que hemos probado nosotros hasta ahora, desde luego la moto frena muy, muy bien. En cuanto al apartado de suspensiones, contamos con un monoamortiguador trasero, con un recorrido de 60 milímetros según la ficha técnica, y una horquilla invertida de 35 milímetros y un recorrido de 110. Viendo esto, parece que se vaya a quedar un poco corto, para sobre todo para ir por campo el recorrido del amortiguador trasero. Pero, bien es cierto que no le hemos encontrado el límite, porque la suspensión delantera, pese a tener mucho más recorrido, hace topes con bastante facilidad. Y esto es una de las cosas que más limita a esta moto a la hora de ir por campo. Es cierto que nosotros estamos muy acostumbrados a cuando vamos por campo, ir de pie, ir muy al ataque, con mucho peso cargado en el manillar, y esta moto no se deja llevar así. En cuanto metes mucho peso delante, en cualquier, no voy a decir que en cualquier bache pequeño, pero cuando pasas piedras grandes, cuando pasas alguna rodera grande, hace tope de suspensión con relativa facilidad. Os digo que no nos gustaba mucho al principio, nos hemos ido adaptando, porque sí que es verdad que si te vas acostumbrando a cargar más peso detrás, a cuando ves que viene una zona rota, descolgar un poquito el cuerpo atrás y dar gas, pues la parte delantera pasa con bastante solvencia. Pero, hay que tenerlo en cuenta. Esta moto, si quiere usar para ir por campo, y aparte, teniendo en cuenta que no hemos llenado el depósito de combustible, que es muy grande, hasta arriba, que es más peso que cargaríamos sobre el eje delantero, pues, lo dicho, hace tope con bastante facilidad. Hablando del depósito, pues también os digo lo mismo. La moto, pues, se ha buscado, creo yo, ser, pues esto, tener una estética de moto grande. ¿Qué pasa? Lleva un depósito súper grande. En nuestra opinión, en una moto que gasta menos de 2 litros, meterle un depósito de 20 litros, con el que, en teoría, se podría hacer más de 1.000 kilómetros sin repostar, nos parece que es innecesario, y que, pues esto, al final, un depósito quizás un poquito más estrecho, haría la moto un poco más cómoda, y luego, si te acostumbras a llenar la moto, al final estás cargando con un peso innecesario, porque no nos parece que sea necesario para rodar por nuestras carreteras, poder hacer 1.000 kilómetros con un depósito. Entonces, nosotros estos, pues quizás sí que hubiéramos preferido un depósito un poquito más estrecho, aunque es cierto que para ir de pie, aunque es ancho, se hace muy, muy cómodo para las piernas. Yo la verdad es que voy muy cómodo con él. Otra de las piezas de la moto que no nos ajusta mucho es los espejos. Como podéis observar, pero no solo en esta moto, en muchas que hemos probado les pasa igual. Los espejos originales, al final, tienes que estar al principio apretándolos y ajustándolos muchas veces, porque con las vibraciones se sueltan. Es algo que no nos parece grave ni decisivo a la hora de comprar una moto, puesto que al final estos espejos redondos que se pliegan, que gastamos hoy en día casi todos para ir al campo, valen 15 euros, se cambian muy fácil y se ven mejor y te evitas, pues, todos estos movimientos. Siguiendo y por acabar con las cosas que no nos han gustado del todo, el radiador del agua es, para nuestro gusto también, demasiado ancho. Yo creo que en una caída, depende como sea, es fácil que toque y que sufra daños. Quizás un radiador más estrecho y más alto también mejoraría un poquito la protección de la moto frente a caídas. Y por otro lado, el selector del cambio es todo de aluminio y lo que es la palanca no es retractil. Pues, os digo lo mismo, teniendo en cuenta que las estriberas sí que se pueden plegar, pues, podemos imaginar que incluso en una pequeña caída es fácil que doblemos o partamos el selector del cambio y nos quedemos tirados. También es algo con fácil solución, porque al final se le puede comprar una punta de tráctil, aunque no estaría de más que saliera ya de serie con esto. Y por acabar con las cosas que no nos han gustado, los intermitentes son de plástico duro, bastante largos, y, pues, lo mismo. Pensamos que a lo mejor en una pequeña caída, pues, lo que un intermitente flexible lo aguantaría perfectamente, en este caso posiblemente te quedes sin intermitente hasta que puedas cambiarlo. Dicho todo esto, todas estas cosas que no nos acaban de convencer, lo cierto es que la moto tiene muchos puntos fuertes y muchas partes que sí que nos gustan. Por ejemplo, las estriberas en acero inoxidable vienen con unas gomas para el uso diario que con unos tornillos se pueden desmontar y quedan una estribera muy, muy campera, muy bonita de estética y muy funcional. La verdad es que vamos muy cómodos con ellas. Otra cosa que llama mucho la atención de esta moto, en positivo, es el acabado del basculante. En aluminio, muy ancho, con muchos nervios, la verdad es que comparado con los basculantes anteriores que eran de tubo de acero redondo, pues, es un salto estético y de calidad que, ya os digo, que llama muchísimo la atención. La moto tiene detalles muy, muy cuidados, como, por ejemplo, pues, las estriberas traseras están pintadas en negro y, por cierto, la calidad de la pintura parece a vista que está muy bien, para dar un poco de continuidad con el chasis y que no quede, al final, un pegote ahí plateado en mitad del chasis negro. La tornillería, como os digo, la mayoría parece de acero inoxidable, cosa que está muy bien para una moto de este precio. Y, ya os digo, que el acabado, tanto del chasis, soldaduras, pintura y de todos los detalles, de todas las tapas que tiene, están muy, muy bien acabadas, no quedan rebabas, no sé, ya os digo, la moto da sensación de una moto muy bien acabada, con mucha calidad y muy mimado todos los detalles. En cuanto al escape, os digo lo mismo que el resto de la moto. El acabado está muy, muy bien. Tiene unas soldaduras que están muy bien hechas y, para los que os guste el sonido de escape, os va a gustar mucho cómo suena esta moto. Es cierto que nosotros, como al final rodamos por campo, tampoco nos gusta mucho que la moto haga ruido y esta moto nos parece un poco ruidosa para, ya os digo, para el uso que nosotros le damos. Pero el escape suena muy bonito. De hecho, no parece que sea un escape original. Parece que le hayas hecho algo porque, ya os digo, que suena bastante y bonito. En cuanto a iluminación, esta moto equipa un sistema Full LED. Quiere decir que, aparte de los intermitentes de exposición, como casi todas las motos hoy en día, tanto luz de cruce como de carretera son también de LED. La verdad es que se hace un poco raro si estás acostumbrado a un foco halógeno que hace una luz como más redonda y más repartida, a estas luces de LED ya nos pasó con alguna otra moto que probamos que lleva en este sistema y al final acaban de hacer, haciendo como una raya de mucha luz, muy intensa en la carretera, pero es una raya muy estrechita. Será cuestión de acostumbrarse, pero la verdad es que se hace un poco raro al principio esta iluminación. Pero hay que decir que ilumina mucho y las largas alumbran mucho, mucho más que, por ejemplo, nuestras motos con una lámpara halógena. Otra cosa que tiene la moto son luces de emergencia. También cada vez más motos vienen con este sistema. Y algo que no hemos comentado de la estética, pero que también llama mucho la atención, es que esta moto, para ser una moto que pretende tener una estética aventurera, pues viene equipado con llantas de aluminio. Hay mucha gente que dice que quizás la llanta de aluminio no vale para campo. Es cierto que nosotros pensamos que una rueda de estas, posiblemente, no la vayas a romper ni a deformar en la vida. Sobre todo, teniendo en cuenta todo el balón que tienen estos neumáticos. Yo creo que mucho tendrías que hacer el bestia para romper una de estas llantas. Pero sí que es verdad que estéticamente hubiera quedado la moto mucho mejor con una llanta de radios. tendrías una estética mucho más campera y mucho más aventurera. En cuanto al tablero de instrumentos, contamos con dos esferas metidas en un concepto bastante clásico, pero sin agujas. Son dos esferas completamente digitales. En la parte de la izquierda tenemos nivel de combustible, velocidad, tanto en una gráfica como en dígito. Y en la parte derecha, pues revoluciones igual. Tanto en una gráfica que no es muy visible yendo en marcha o no es muy intuitiva y un dígito que sinceramente también se hace un poco raro ver 7,2, 7,3 para ver las revoluciones a las que vas. La verdad es que sigo pensando que unas agujas por lo menos para el cuenta de revoluciones me gustan más que este tipo de cuadros digitales. Tenemos indicador de marcha engranada, lo que está bastante bien y poco más. Punto muerto, bueno, pues lo típico de estas motos. Un detalle que sí que tiene la moto es que incorpora una toma de carga USB de 2 amperios que en el caso que quieras ponerte un soporte para móvil, tablet o GPS en el manillar pues ya tienes el punto de carga preparado. Otro detalle que nos ha gustado mucho es que la maneta del freno delantero es regulable en posiciones, tiene 4 posiciones y la verdad es que es lo mismo, otro detalle que es una evolución sobre los modelos anteriores. ¡Gracias! 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 La altura declarada en ficha del asiento son 810 milímetros. Yo con mi metro 70 y muy poquitos llego relativamente bien al suelo pero sí que es verdad que en suelo plano no llego a apoyar los dos talones a la vez. Es suficiente para hacer maniobras con seguridad pero sí que es verdad que hoy me he dado un par de golpes en espinillas con las estriberas que por otro lado están bastante afiladas como os hemos enseñado así que bien, quizás el metro 70 sería más o menos el límite a partir del cual de ahí para abajo empezaría a ser un poco difícil manejar esta moto en situaciones un poco complicadas de campo. Para asfalto yo creo que no habría ningún problema y luego tener en cuenta como siempre que la altura al suelo no es lo mismo en función del peso que tenga cada piloto. Una vez te sientas la moto siempre comprime sobre todo en función de la precarga que le regules y pues si eres una persona que pesas más pues estarás obviamente mucho más cerca del suelo. En cuanto a la posición de pie pues tanto yo con mi metro 70 y poco como os digo como Gonzalo con su metro 83 o 85 pues notamos el manillar muy bajo. Yo la verdad es que para ir por campo me gustaría pues a lo mejor unas alzas y llevar el manillar más alto para poder ir más cómodo sobre todo en las bajadas no tener que ir tan encorvado. Como os he dicho antes el depósito aunque a nuestro parecer es excesivamente ancho sí que es cierto que para ir de pie pues te deja sujetarte muy muy bien a la moto. O sea es un asiento que te permite cogerte sin hacer mucha fuerza con las piernas y ya os digo te sujetas muy bien y se hace cómodo puesto que es muy muy liso y no tiene ninguna arista que moleste con las rodillas. por otro lado la altura libre al suelo pues no la hemos medido pero prácticamente cabe un palmo mío estaremos hablando de unos 20 centímetros por lo menos de altura libre con la moto sin peso. Equipa un cubre cárter de plástico que bueno pues ya sabemos lo que hay frente a un golpe muy fuerte pues supongo que no lo resistirá pero le da un poquito de esa estética de trail y pues hombre pues pequeños golpes y evitar un poquito que se te vaya pegando todo ese barro y las plantas muchas veces en el tubo de escape que está muy muy caliente y no es conveniente pues esa función de protección sí que la hace perfectamente. En cuanto a comodidad pues deciros que el asiento nos ha parecido que es muy muy duro posiblemente porque como se intenta hacer motos pues con una altura contenida para que todas las tallas las puedan llevar pues a lo mejor por esto no se acaba poniendo mucho mullido pero sí que es cierto que lleva un asiento que nos parece excesivamente duro para una moto que en teoría puedes gastar para hacer algunos trayectos un poquito más un poquito más largos así que es otro punto que se podría mejorar. Otro detalle que supone un salto de calidad respecto a los modelos anteriores es el depósito de combustible esta vez con bisagra y mucho mejor terminado. Otro detalle que tiene la moto es que el asiento es desmontable aunque es verdad que no queda mucho sitio para poner cosas debajo pero bueno por lo menos en este caso puedes llevar la documentación cosa que por ejemplo en nuestra moto no puedes y algo a destacar de esta moto es como podéis observar ya llama la atención que la batería está tumbada y es que no incorpora una batería de plomo ácido con electrolito líquido sino que lleva una batería de gel cosa que nos parece también un detalle de calidad en una moto de este precio y que permite como veis que vaya montada y que al final quepa en un hueco muy pequeño una muestra más de lo que os decía en cuanto a nivel de acabados y materiales es que podéis ver que el pivote y el cierre del asiento son de acero inoxidable cosa que habla bien de las calidades de los materiales empleados para la fabricación de esta moto algo que nos ha gustado bastante es el portacargas muy bien acabado como el resto de la moto como ya os he comentado y la verdad es que en nuestro caso nos daría pues muchísima más capacidad de carga de lo que tienen nuestras motos y la posibilidad de poder transportar tienda de campaña y mochilas incluso todo el equipo de grabación mucho más cómodo de lo que normalmente lo hacemos el precio oficial de este modelo que marca la página web son 3.289 euros y los colores disponibles en el catálogo son este negro brillo color antracita mate y un tercer color que es plata mate como conclusión y en resumen las partes que a nosotros nos parece que habría que mejorar más en esta moto son sobre todo la suspensión los neumáticos que ya os digo que no funcionan muy bien en mojado y que nos parecen demasiado grandes para esta moto y la dureza del asiento y como partes positivas a destacar desde luego su motor de 15 caballos acoplado a una caja de 6 velocidades y la maniobrabilidad del conjunto que la verdad que tanto por asfalto como por campo se hace muy cómoda de ir con ella luego en cuanto al uso que nosotros le damos como siempre a la moto que al final sabéis que hacemos rutas off-road pues sí que es verdad que seguimos notando que pese a los 150 kilos declarados en ficha que tiene esta moto a nosotros a nosotros nos sobran todavía unos cuantos pensamos como ya os hemos dicho que está siendo tan grande sobre todo si lo llenas te va a penalizar mucho el peso del combustible también sobre todo por el tema de las suspensiones que os decimos pero sí que es verdad que nosotros ganaríamos mucho en capacidad de carga y en comodidad y en prestaciones para ir por carretera puesto que esta moto se comporta bastante bien ¿para qué pensamos que puede estar destinada esta moto? pues desde luego para unos urbanos si buscas esta estética aunque si solo vas a hacer uso urbano quizás podrías irte a una moto algo más ligera y para realizar rutas debido a su gran autonomía sobre todo también para realizar rutas por vías secundarias con firme quizás en mal estado que es donde esta moto puede destacar sobre otras motos más asfálticas nos parece que es una moto ideal si estás limitado o te apetece quedarte en el 125 pues hasta aquí la prueba de la G15 dar las gracias a Hangway por dejarnos estas dos unidades para realizar la prueba y sobre todo por haber confiado en nosotros para ser los primeros en grabarla y enseñaroslo déjanos tus comentarios sobre qué te ha parecido esta moto y nos vemos en próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!